El 30 de agosto de 2018 entró en la historia del fútbol de Luxemburgo. En este día el F91 Dudelange, se convirtió en el primer equipo en la historia de Luxemburgo, en clasificarse para disputar una fase de grupos de una competición Europa, concretamente la UEFA Europa League. Tal hazaña lo lograron tras eliminar en la fase de clasificación al Legia Varsovia, y al CFR Club de Rumania. En la fase de grupos de la Europa League se enfrentaron al histórico Milán, al Betis y al Olimpiakos de Grecia. El F91 Dudelange, fue creado en 1991, tras la fusión de los clubes Allianz Dudelange, Stade Dudelange y el OS Dudelange. Los tres clubes ya habían ganado la División Nacional de Luxemburgo y la Copa de Luxemburgo anteriormente, pero las dificultades económicas casi llevaron a esos clubes a la desaparición, por lo que con la fusión se buscaba obtener una mayor estabilidad, tanto en el ámbito deportivo como financiero. Cuando ocurrió la fusión, el Stade y el OS Dudelange estaban en la tercera división, mientras que la Allianz luchaba por mantenerse en segunda división, conocida como División de Honor. En ese escenario el nuevo club tomó la plaza de la Allianz en segunda para la temporada 1991-92. El F91 ascendió en su primera temporada a la primera división de Luxemburgo. Pronto se convirtió en uno de los equipos más poderosos de Luxemburgo, siendo prueba de ello el hecho, de que no finalizó fuera de la mitad de la tabla hasta 1996. Cerca del fin de la década de los 90, el F91 mejoró notablemente su rendimiento, y en el año 2000 acabó con la era de dominio del G1 se ha hecho al ganar la Liga por 11 puntos de diferencia. Repetiría título en 2001 y 2002. En la temporada 2004-05, el Dudelange gana nuevamente el título y disputa la primera ronda clasificatoria de la Liga de Campeones de la UEFA. En esa competición, el club se convirtió en el primer equipo de Luxemburgo en pasar la primera ronda clasificatoria, tras obtener una notable victoria frente al N. Kaczynski. De todas maneras, el Dudelange fue derrotado posteriormente fácilmente por Rapid de Viena. En 2006 el equipo ganó el primer doblete de Liga y Copa en su historia, lo cual se repetiría en la temporada siguiente. De 2005 a 2009 el F91 conquistó 5 Ligas de forma consecutiva. A fecha de hoy, el F91 ha logrado 14 Ligas y 7 Copas de Luxemburgo, convirtiéndose en el club luxemburgués más laureado del siglo XXI. Hasta el día de hoy, es el único club de Luxemburgo en haber clasificado hasta la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League, logrado en 2012. El equipo juega sus partidos de local en el estado de Hossnussbaum, que tiene capacidad para 4.650 espectadores. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.